Exactos, año 1987, ahora con 37 años de trayectoria, 37 años de éxitos, 37 años en el gusto de la gente, 37 años siendo... ¡Vento y sus ganarios! ¡Vento y sus premios! ¡Primeros lugares en radio y llenos totales en sus presentaciones! ¡Y ahora están aquí de regreso! ¡Como tú los querías ver! ¡Vento y sus ganarios! ¡Vento y sus ganarios! ¡Vento y sus ganarios! ¡Consolidados como los número uno de Tierra Caliente! ¡Están aquí frente a ti! ¡Vento y sus presas! ¡Vento y sus ganarios! ¡Vento y sus ganarios! ¡Vento y sus ganarios! Las voces y las canciones que tú quieres escuchar ya están aquí. ¡Eto! ¡Eto! ¡Eto y sus canarios! ¡Eto y sus canarios! ¡Eto! 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 Para todos nosotros un gusto, un placer nos escucha. ¡Hace! ¡Que se escuche! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Un gusto, un placer Trabajar en esta noche para todos ustedes Dentro y sus canarios nuevamente Juntos Para hacer hoy historia Plenamente en el nombre De nuestro Dios Para todos ustedes Dentro y sus canarios Tenemos también palabras Del amigo Eterno Buenas noches Buenas noches Esperamos que se divierta al máximo esta bonita noche Gracias por estar aquí ¿Cómo decimos? De tu y sus canarios Con la culpa en la media Con la culpa en la media Con la culpa en la media En el mismo corazón Que se enamoró Y no se escucha ese grito Sin consela Y no se escucha ese grito Y no se escucha ese grito En el mismo corazón Y no se escucha ese grito Sin consela Y no se escucha ese grito tu avión, mi alergia desapareció, cuando se marcó, se me creen que ese fue mi error, la tentación me dominó, y el silencio a mi Dios, y regreses por favor, que está jugando mi corazón, la suerte pasada, se me ha defendido, el silencio se va a llorar, este amor se va a llorar, el cuento de alma se me entregó, el silencio se va a llorar, el silencio se va a llorar, y el silencio se va a llorar, el silencio se va a llorar, para todas las bellezas, esta noche un saludo, el silencio se va a llorar, eres mi sueño, es mi realidad, y una estrella, te necesito, para ti yo te recuerdo, ¡Vamos a cantarla! ¡Que es el último bonito! ¡Vamos a cantarla! ¡Que es el último bonito! ¡Vamos a cantarla! ¡Vamos a cantarla! ¡Que es el último bonito! ¡Vamos a cantarla! ¡Que es el último bonito! Cuidárame esta noche, por favor, sabiendo que esta es la despedida. Quisiera te llevarás mi dolor, pero tan solo te llevas mi vida. Me deja bien tranquilo y te vas, así yo esperaría hasta el nuevo día. Y un todo el día no voy a despertar, para pensar que sigues a mi lado. Mi alma poco a poco se hundirá, en el abismo de los olvidados. Mi corazón presionero será, conforme tú te vayas alejando. Regálame esta noche, por favor, aseguro que será que no se pueda. Maldita perra, suerte me tocó. Quisiera que esta noche fuera de verdad. Y ahí le vamos a las familias de ellos, a su atleta, muérenos. Mi hijita, no pasa una noche, mi hija. ¡Qué bonita se merece, mujer! Hoy quisiera volver a despertar Y unirme en un sueño muy oculto Para sentir que tengo tu calor Para sentir que tengo todo tuyo Y juntos en el rosal eternidad Y juntos alegarlo de este mundo Y se lo levanté Regálame esta noche, por favor Te juro quisiera que no te puedas Maldita merda suerte me tocó Quisiera que esta noche fuera eterna ¡Buenos días, mujer! 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 Para todos los enamorados, esta bonita noche Que vivieron Para todos ustedes ¡Buenos días, amor! ¡Buenos días, amor! ¡Buenos días, amor! ¡Buenos días, amor! Y me entiende, que me lo puedo pasar, si quiero un día sin verla, si se ve, dénme lejos. Te siento enloquecer, al verla leer y sorreír, y no estar conmigo. Sé que en el pal que es su amor, tal vez, con ti me trae ilusión, no le sorreía. Tu nombre en ser vecina, y a mi vida, se me cae el mundo. Yo sé que estás arrepentido y duerme, pero ya no eres nada en su vida. Ella encontró por quien vivir, y hoy que la buscas, es un absurdo. Olvídala, si es para mí, es que no quiero amarte, si no necesito rogarle, que eres y a mi vida. Inténtalo, es que no quiero amarte, si perdiste a sus sueños, me canse en mi herida. Olvídala, mejor olvida, arrancala de ti, que ya he tenido tu amor. Olvídala, mejor olvida, arrancala de ti, que busco otra ilusión. Olvídala, mejor olvida, arrancala de ti, que ya he tenido tu amor. Para que salgan todo, se le doy a ti, que busco otra ilusión. Olvídala, mejor olvida, para olvidar hacia ti, que lo tengo que ir a ti. Y hoy, gracias a Dios, ya te olvidó, y encontró amor en su cariño. O si no es por venganza o por rencor, o porque tú no le confies. O tal vez porque nunca perdonó, que tú le hirieras el cariño. Mira que tú jugaste a los amores, cuando lo eras, todo en su mirada. Sé que le falté de mafagal, me busqué ni tujo de querer. Yo en cada día vi llorar amargas noches, cuando injustamente la cambiabas. Yo me he arrepentido y quiero que no olvides que tu errores. ¿Sabes qué? ¡Ay, ya te lo dejabas! Olvídala. Yo lo que no sé, lucho de amor que negra, y decirles en su reina, eso es mi vida. La quiero, no te digo mentiras, y aunque se ha pasado el viento, por ella doy la vida. Olvídala, mejor olvida, arrancala de ti, que ya tiene otro amor. Olvídala, mejor olvida, arrancala de ti, que busco otra ilusión. Y es que hoy no lo recuerdo, si yo le enseñaba, que su primer amor, no sale de mis pensamientos. Olvídala, mejor olvida, arrancala de ti, que ya tiene otro amor. Olvídala, mejor olvida, arrancala de ti, que ya tiene otro amor. Olvídala, mejor olvida, arrancala de ti, que ya tiene otro amor.